El día de hoy hicimos un recorrido hacia la comunidad de Chiligatoro, Intibucá, donde fuimos invitados al día de campo con el tema Nueva Opción para Reducción de Fertilizante y Carga Química, donde se validaron varios productos como Cocoli, Agrobiológicos, Novigo, con la presencia de representantes de Ecofertil, Ecaray y Novigo. Todos los productores sabemos ahorita en este momento la situación que está viviendo el sector productivo, en caso de los fertilizantes. Sabemos que hay escasez de fertilizantes, pero además de eso han crecido en precios en más de 180%. Entonces no es tan fácil cultivar ahorita porque los costos están yendo muy altos. La opción que estamos teniendo ahorita y que vamos a demostrar es cómo reducir la cantidad de fertilizantes usando productos orgánicos y nueva tecnología para que podamos bajar los costos, pero además de eso subir la productividad. Y eso lo vamos a demostrar aquí en una parcela de papas que tenemos con esta tecnología y pues es una opción que van a tener los productores en el futuro. Si en algunos productores todavía existe el riesgo de utilizar nuevos fertilizantes y sabemos que es parte de la cultura, pero hay que hacer cambios necesarios en los cultivos. Y es una cuestión cultural, pero hoy es el momento donde vamos a tener esa oportunidad. Cuando hay crisis, hay oportunidad. Y es un momento donde podemos enseñarle a nuestros productores que hoy podemos cultivar con productos orgánicos, pero al mismo tiempo tener las nuevas tecnologías, avanzar, ¿verdad? Que es lo que a veces no creemos, ¿verdad? No creemos en la parte orgánica, pero aquí podemos demostrar nosotros que eso es eficiente y además de bajar los costos, aumentamos productividad. Con estos trastornos climáticos que están viendo en nuestro... Bueno, antes ocurría en varios sectores, hoy está ocurriendo en todo el mundo los trastornos climáticos. Pero esto también viene a fortalecer al productor, porque vemos que con los químicos, si no es una estación del año, no tiene su producción. Fíjese que es un buen punto lo que usted ha dicho, porque el cambio climático nos ha ido a molestar en todo sentido, hasta en el suelo. Y nosotros estamos más bien renovando la microbiología del suelo con estos productos y eso pues ayuda a que el suelo tenga más vida y pueda tener bacterias y hongos colonizadas que cuando usted sigue sembrando, pues esas mismas bacterias van a poder ayudar a la planta para que pueda crecer saludablemente. Como productores pues tenemos que ir evolucionando en hacer cambios en nuestros cultivos buscando la forma de poder mejorar lo que es la producción con productos orgánicos porque en el caso de mucho producto químico, pues eso viene a dañar la salud de las personas y igual a nuestras familias. Entonces como productor pues tenemos que ir buscando nuevas alternativas para poder mejorar lo que es la producción y cuidar nuestra salud. Con la utilización y aplicación de estos nuevos fertilizantes orgánicos se espera que sus productos mejoren así como el bolsillo de muchos productores por los precios altos de los químicos que estos vienen a dañar los suelos. Para TEN TV Noticias, desde el departamento de Intibuca, Julio López, buenas tardes.